Ingeniería de Software 1, Unidad Diáctica 1, Metodologías para el Desarrollo del Software La Ingeniería de Software es una disciplina que integra métodos, técnicas, herramientas y procedimientos para el desarrollo de software. Este proceso de desarrollo de sistemas de información contiene tres fases genéricas, independientemente del paradigma de ingeniería elegido. Las tres fases son definición, desarrollo y mantenimiento. Se encuentran en todos los desarrollos de software independientemente del área de aplicación, del tamaño del proyecto o de la complejidad. Es así como las metodologías de desarrollo de software son un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades y ciclos de vida de un sistema de información. ¿Qué va a aprender? Reconocer, usted aprenderá a nivel general a identificar el ciclo de vida del software, deduciendo el proceso de desarrollo ejecutado bajo metodologías ágiles y estructuradas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer las teorías del aprendizaje, metodologías y tecnologías implicadas en el desarrollo del software. Identificar los ciclos de vida en el desarrollo de la ingeniería del software. Reconocer las metodologías de desarrollo de software comparando las estructuradas con las ágiles. Identificar los stakeholders de un proceso de software. Aplicar ciclos y metodologías en los stakeholders identificados. Identificar los roles utilizados en procesos de desarrollo de software, según la experiencia de cada implicado. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina comparando los ciclos de vida del desarrollo del software. La segunda se denomina comparando las metodologías tradicionales y ágiles para el desarrollo del software. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos